Este segundo bloque con la presencia de Juan Monteverdi y Carlos Delfra, de ambos candidatos de Ciudad Futura, están con nosotros para contarnos sus proyectos. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Cómo lo han hecho? Gracias por la invitación. Por favor. Una maravilla. Gracias a usted. Escucharon un ruido medio raro recién, ¿no? Pero miren, lo voy a hacer de nuevo. No voy a aclarar porque parece la muchacha. ¡Epa! Dicen, parezco la muchacha. Nada, pasa que los sillones, estos los lustran tan bien acá, que hacen ese tipo de ruido. El nivel de la producción. Claro, impresionante. Che, bueno, ¿vieron lo de Laura Alonso recién? Sí. ¿Qué sensación les deja que de esta manera diga, no vamos a investigar al gobierno para que no hablen mal de nosotros? La primera idea es que, a confesión de parte, relevo de pruebas. Claro. Claramente es así. Soy un organismo que debe controlar a mi gobierno, no lo voy a hacer porque trabajo para él. Se terminan ciertas palabras del diccionario en la Argentina, hay que irlas sacando, la palabra transparencia, la palabra independencia de poderes. Son palabras hermosas que deberían existir, pero no existen. Y claramente, insisto, eso merecería que si existen fiscal independiente, y que los hay, las llamaría y tienen que declarar. Porque después está lo otro. Hay organismos que laburan. La CIGEN, por ejemplo, la Sindicatura General de la Nación, labura. Tribunal de Cuentas en la Municipalidad de Rosario, Tribunal de Cuentas en la Provincia de Santa Fe. La verdad es que laburan bien. El problema es ese, cuando tenés tipos que están en una oficina de anticorrupción, que tienen un presupuesto, pero que nunca se comunican con la gente. Vos lo que decías era algo importante, ¿hasta dónde la independencia? Nosotros lo que venimos diciendo con Ciudad Futura es, tiene que haber un órgano de control ciudadano, de participación activa de la gente. Esto que siempre dice Juan, de empoderar a la gente de verdad, con algo que sea más allá de la plata, porque si no tenemos una democracia cada vez de más baja intensidad. Es la impunidad absoluta de decir cualquier cosa y que vale todo. El primer acto de campaña que hicimos con Carlitos y con Karen fue firmar ante escribana pública los dos primeros compromisos, un compromiso de buen gobierno con dos medidas fundamentales. La primera, digamos que en nuestro gobierno, el intendente del gabinete, nos va a bajar el salario a la mitad de lo que cobran hoy los funcionarios políticos, porque creemos que el político tiene que vivir parecido a lo que vive la gente. Y la segunda propuesta es que si no cumplimos con lo que prometimos en la campaña, la gente va a tener un mecanismo para juntar firma, convocar elecciones y que el gobierno termine. Y esto, imaginémonos si a nivel nacional hubiéramos tenido una herramienta como un referéndum revocatorio y que cuando alguien hace lo contrario de lo que dijo que iba a hacer, eso tenga consecuencias. Bueno, el caso de esta mujer. Pero no se puede decir, en política la palabra tiene que volver a tener valor, porque si no nos salimos más de esto. Yo, aparte, medio utópico, pero a veces pienso que el intendente o el presidente no tendría que tener obra social, que tendría que estar obligado a ir a un hospital para sentir realmente lo que es la atención pública, porque me parece que no hay otra manera de sentirla la política que no sea en carne propia. De hecho, pasa eso, suponiendo que los órganos provinciales, que tienen la cobertura de una obra social, la más importante de la provincia de Santa Fe, por otro lado, que es el IAPOS. La que tengo yo y la que tenemos... Claro, y la que necesariamente es la que debería responder, por lo menos, a tu deseo de forma concreta. Y debería ser así, porque obviamente tiene que ver con esto. Intentar, en primer lugar, hacer transparentes los números. Totalmente. Los números. Chicos, antes de meternos, quiero... Mañana hay una acción importante, pero que comuniquen eso y después hablamos ya un poco más de la campaña. Bueno, mañana es algo muy loco, porque no solamente la gente va a poder echarnos si no cumplimos con lo que proponemos, sino que ya mañana una propuesta, o por lo menos parcialmente una propuesta de gobierno se va a cumplir. Mire, estamos en el país, el mundo del revés, que estamos llenos de vaca y llenos de tierra, pero la leche la pagamos más cara que en Alemania. Bueno, una de nuestras propuestas es que los alimentos sean un eje de nuestro gobierno local. Y la propuesta es recuperar todo el cinturón verde que alguna vez tuvo Rosario y poner una planta láctea pública. Bueno, esa es la propuesta. Ya ahora logramos hacer una alianza con Cotar, la histórica cooperativa tambera de Rosario, para hacer un sistema para bajar la leche. Por lo menos por ahora, 33 pesos el litro y vamos a estar mañana en la Plaza Sarmiento para que la gente se pueda acercar, comprar esa leche que no es una promoción de campaña, no te estoy regalando un maní, digamos, sino lo que estamos haciendo es una política. De acá más, todas las semanas en los distritos de Ciudad Futura la gente va a poder acceder a este alimento tan básico a un precio mucho más razonable que lo que hoy están las góndolas, si lo conseguís. ¿Mañana qué hora? Mañana 11 y media de la mañana en Plaza Sarmiento. Van a llevar muchos litros, me imagino. Mañana hay 5.000 litros a disposición. Y el jueves en todos los distritos de Ciudad Futura, en la planta de Cotar, así que los vecinos de la planta se pueden acercar, y en Nuevo Alberdi. Y a partir de la semana que viene, toda la semana en los distritos de Ciudad Futura. Se meten en el Google Map, distritos de Ciudad Futura. A 4 o 5 cuadras de los distritos del mal gobierno, están los distritos del buen gobierno de Ciudad Futura. Que son espacios para que la gente pueda acercarse y ver cómo entre todos le encontramos la vuelta para salir adelante. Están abiertos todo el día, con compañeros, con militantes, y hay actividad. Está la millonante inflación, un poco todas las políticas de Ciudad Futura en los distritos antes de ser gobierno. Carlos, ¿por qué Ciudad Futura? Por todo esto que está diciendo Juan, además porque hay un conocimiento que vamos haciendo en el mientras tanto, y yo los veo además que se emocionan con lo que dicen. Esto que en definitiva te dice Juan, es una de las funciones para mí básicas de la política. Escuchar bien, no solamente para contar bien lo que pasa, sino para transformar la realidad. Esto que te decía Juan, que venga alguien y entre todos le encontramos una salida. Y a democratizar la democracia, dijimos nosotros. Así que para nosotros, desde el Frente Social y Popular, caminar junto a Ciudad Futura nos potencia. Y sacamos mitos. Ya desmalezamos el territorio. Porque lo que hacemos es, dos organizaciones que venimos de la izquierda, nos juntamos. Y además, estamos demostrando que vamos a gobernar la ciudad más importante de la Argentina, después de Capital Federal. ¿Y eso por qué? Porque hay un desencanto de las grandes banderas que alguna vez enamoraron a nuestro pueblo, que ya no encuentra quien las lleve. Entonces nosotros acá producimos un lugar de encuentro para que todos esos sectores nos voten, nos hagan gobierno en diciembre y que tengamos una legislatura provincial cada vez más cuestionadora, más crítica, pero además con más propuestas. Y un consejo municipal en donde Karen va a encarar, creo yo, un bloque mayoritario muy importante para sostener un gobierno realmente de transformación. Y de esto que te decía Juan, revocatoria de mandato. Que de acá a dos años, si no se cumple con lo que se ha hecho, revocatoria y se van. Eso me parece que es muy importante. Por esta razón. ¿Qué tipos de propuestas han logrado ustedes instalar en el consejo y que se aprueben o incluso que se llegue a debatir? Muchas de las críticas que a veces le hace la gente. No, vinieron por el Tambo, por el Distrito 7 y no sé por qué otra cosa más. A ver, mirá, esas cosas fueron la... Nosotros cuando logramos algo que no había pasado nunca en Rosario, que una fuerza que no tenía que ver con los partidos tradicionales, irrumpa, como irrumpimos nosotros, saliendo terceros sacando 90 mil votos, eso no fue gratis para la corporación política. O sea, nos tiraron con cualquier cosa, inventaron, hicieron operaciones mediáticas, porque, claro, o sea, esto venía funcionando bien. 30 años de lo mismo, no es solamente porque el socialismo sacaba votos. Era el socialismo sacando votos, el establishment económico muy tranquilo con ese socialismo y hubo una oposición que también estaba tranquila. Porque si no, no puede ser que en 30 años no hayan ganado una sola elección. Entonces, ahí había un negocio, un sistema que funcionaba. Ciudad Futura entró y empezó a romper eso. Dijimos, transparentemos lo que pasa en el consejo. Transmitamos en vivo no solamente las sesiones, sino las comisiones, que son una vergüenza. La liviandad con lo que se toman decisiones fundamentales para la ciudad y se toman como si fuera una mesa de café. Bueno, un montón de cosas que le molestó a muchos. Entonces, nos atacaron y así todo seguimos siendo los mismos. Yo siempre digo que la gente en el 2015 nos votó por todo lo que hicimos por afuera del Estado. Las escuelas, o sea, fundamos escuelas sin ser gobernadores, hicimos producir la tierra sin ser intendentes, hicimos un montón de cosas. Entonces, la gente nos votó por eso. Y yo creo que ahora nos va a votar porque pasamos estos tres años y pico en las instituciones y no solamente presentamos proyectos, logramos sacar ordenanza importantísima como la dirección de asistencia y empoderamiento a las víctimas para paliar la crisis de violencia que vivió Rosario. O sea, hicimos un montón de cosas, pero fundamentalmente no lograron convertirnos en ellos. Y eso la gente lo nota. La gente dice, ustedes siguen siendo los mismos, ustedes no se torcieron, ustedes no se convirtieron cuando llegaron en eso mismo que estaban criticando. Y eso es una prueba de fuego. ¿Por qué? Porque es la garantía de que vamos a gobernar de la misma manera. Recién el video, ahí dice, libertad para dar las peleas que son justas. Acá tiene que llegar un gobierno que tenga las manos desatadas para enfrentar todas las cosas que se necesitan en esta ciudad. O sea, la gran mayoría llega prometiéndole tantas cosas a tantos poderes que cuando llega ahí tiene las manos atadas y no puede hacer nada. ¿Qué prometen ustedes? Cosas concisas. Viste, en la facultad te dicen acotá la tesis porque no nos podés hablar de todo. A ver, ¿qué cosas ustedes se comprometen pero que sean bien precisas? Tres proyectos fundamentales para dar un salto en Rosario, para volver a soñar cosas distintas y para sacar un plan de desarrollo que el crecimiento de la ciudad sea desarrollo de largo plazo y sea distribución y equidad. En el norte, hacer el proceso de urbanización más grande que haya hecho la ciudad urbanizando las últimas 500 hectáreas que quedan donde está el tambo de la resistencia. Que hoy podemos discutir urbanizar esas 500 hectáreas para todos los rosarinos y las rosarinas porque si nosotros no damos la pelea es en un barrio privado. Urbanizar, generar empleo, construir, incorporar el barrio más grande de la ciudad en la zona norte. En la zona sur, recuperar el cinturón verde, hay 800 hectáreas que hoy están ociosas o produciendo soja que está prohibido. Producir alimentos para la ciudad. Y en el noroeste o oeste, poder diseñar la primera línea de tren de cercanía para realmente hacer un transporte del futuro. Para unir en algún momento lo que es Roldán, Funes, Fisherton, Belgrano y llegar al centro de otra manera. Tres proyectos bien concretos que nos dicen cuál es la ciudad del futuro que podemos construir y animarnos a soñar en grande otra vez en Rosario. Perlito, la Cámara de Diputados, ¿qué? Los proyectos que ya presentamos y tenemos que hacerla en ley. Nosotros presentamos casi 900 proyectos en lo particular, 87 proyectos de ley. No faltamos nunca. Laburamos para hacer mostrar esto de que nosotros laburamos, que no le robamos la plata a la gente, al revés. Y nosotros decimos, una reforma impositiva porque no puede ser que después por la resignación política de los que gobiernan, los impuestos los pague la gente a través de la tarifa de luz. Reforma impositiva que paguen las exportadoras, ingresos brutos. Necesitamos una reforma policial para democratizar de una buena vez esta policía que hoy es socia del narcotráfico. Queremos que la comisión bicameral se encargue del control político de la policía de la provincia. Ley en contra de los agrotóxicos y a favor de la agroecología. Ministerio de Deporte que lo presentamos junto a la muchachada de Ciudad Futura en el Club Unión y Progreso en su momento para que el deporte sea un derecho social y esté presente en cada barrio. Recuperación del Banco Provincial de Santa Fe y por supuesto en línea y sintonía con lo que decía Juan, recuperación de las líneas férreas en la provincia de Santa Fe. Logramos la expropiación de los talleres Río Oro en Pérez para la recuperación de la industria nacional ferroviaria y estamos proponiendo junto a Juan en algo que nos diferencia del resto una revolución educativa municipal. En ese sentido nosotros decimos ley provincial de educación. ¿Se puede ser autónomo con la educación o depender siempre de la provincia, de la nación?